Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy, dos doritos después, ya no voy a contar ni días, dos doritos después de haber hablado del Assassin's Creed Valhalla que lo vuelvo a poner en el póster del día de hoy, de esta noticia que podéis ver en pantalla, una noticia que mucha gente dio por cierta en la que decía Ubisoft acusada de empeorar la versión de Playstation 5 de Assassin's Creed Valhalla para favorecer a Series X la última actualización del videojuego parece empeorar la versión de Playstation 5 y especulan con que haya sido adrede para favorecer a la versión de Xbox una noticia la cual honestamente tiene dos comentarios, fijaros, tiene dos comentarios, pero los dos comentarios es que son como la noche y el día ahora, fijaros, un comentario de una persona conspiranoica que dice no lo dudaría ni tantito si Apple ralentiza su propio hardware, etc, etc como diciendo esto es cierto, y otra persona la cual es ilustrada, que ve por lo menos los vídeos de este canal, que dice lo siguiente lo que echa leña al fuego son estas noticias, el titular de esta aparece en el último vídeo del profesor Gamer y la llama literalmente Basura News ¿vale? pues bien, efectivamente, me quito la mascarilla por deferencia a los usuarios que no son tóxicos en la plataforma de YouTube ni en las redes sociales y se puede catalogar de que esta noticia es auténtica basura ¿por qué? porque es completamente falsa, repito, completamente falsa el pasado viernes estuvimos viendo como había gente que decía que el videojuego de Assassin's Creed Valhalla le iba peor después de la actualización del mismo y fijaros, Ubisoft no ha tenido ni que corregir el parche, porque el parche es un parche correcto y ahora lo vamos a ver, porque ha sido analizado por Digital Foundry en profundidad y vamos a ver lo que ese parche corrige o lo que deja de corregir porque es que si ha empeorado alguna de las versiones en la versión de Xbox Series X repito, ha empeorado la versión de Xbox Series X y lo vamos a ver, ¿ok? pero vamos a ver como todos esos conspiranoicos que decían que Xbox había llamado Ubisoft para hacer la versión de Playstation 5 peor se pueden estar volviendo a la cueva y todos aquellos que en la caja de comentarios decían la locura máxima que era que no que es que Ubisoft había limitado el juego en Playstation 5 porque si no la consola se quemaba porque no podía aguantar el tema de la resolución pues esta gente directamente yo no sé dónde se va a meter ¿por qué? porque el videojuego ha sido analizado por Digital Foundry como podéis ver aquí hay noticias ya de ello Assassin's Creed Valhalla han analizado su rendimiento con el parche 1.0.4 Ubisoft ha modificado los rangos de la resolución dinámica en Xbox Series X para eliminar los cortes en la imagen y en Xbox Series S ahora ofrece un modo a 60 cuadros por segundo pero si vamos a ver lo que es el análisis de los señores como podéis ver aquí de Digital Foundry que lo podréis ver en imagen fijaros, este es el análisis de Digital Foundry un análisis que tendréis en la descripción lo que podremos ver es como el videojuego mantiene todo su esplendor en Playstation 5 lo han intentado mejorar en Xbox Series X pero han tenido que recortar un aspecto muy importante y donde han conseguido una mejora en Xbox Series S con lo cual todos aquellos que decían que habían empeorado la versión de Playstation 5 como podéis ver aquí no lo han hecho como podéis ver en pantalla la versión de Playstation 5 está exactamente igual que hace concretamente antes de la review que ellos hicieron la semana pasada como podéis ver aquí 54, 55, 55, 55, 56, 55, 59, 58 es exactamente igual repito, igual nadie puede decir que esto sea un bueno pues que han empeorado la versión de Playstation 5 y lo dejamos aquí porque empiezan a saltar los anuncios ok como podéis ver 60, 60 cuadros etc, etc algo que pone de manifiesto que el videojuego no ha sido empeorado el videojuego está igual que hace una semana repito igual que hace una semana con el parche y sin el parche por lo cual la gente que decía que han empeorado el juego de Playstation 5 a la cueva repito, a la cueva porque es mentira lo que pasa es que los señores de Ubisoft si te instalabas el parche tal cual te lo descargabas como una actualización daba problemas a la hora de instalarse pero si instalabas el juego entero desde el principio ese problema desaparecía y eso solo en algunos usuarios repito eso solo en algunos usuarios porque hay usuarios que no han notado la diferencia y Digital Foundry al haber instalado el juego con el parche como podéis ver en pantalla es que no ha encontrado ninguna diferencia y te lo pone a la izquierda la versión de lanzamiento a la derecha la versión con el parche ¿de acuerdo? y ahora te la comparan con la versión de Xbox Series X que es que esto es lo más grande por dos motivos primero porque había gente que decía no, es que la versión de Playstation 5 con el parche la han empeorado y segundo es que la versión de Playstation 5 los que decían que no eran Microsoft quien había pagado decía que es que Playstation 5 se quemaba y que por lo tanto tenían que haberle bajado la resolución porque claro porque Playstation 5 no podía aguantar eso bueno pues yo no sé donde esa gente donde se ha metido porque fijaros estáis viendo la comparativa de Xbox Series X con el tema de Playstation 5 y ahora vamos a ver la versión con el parche y aquí tenéis la versión con el parche ok que son exactamente iguales y esto en teoría tenía que haber sido corregido por parte de Ubisoft o lo que es lo mismo Ubisoft tenía que haber corregido de acuerdo todo esto y lo ha mejorado un poquito en Xbox Series X con el parche como podéis ver aquí lo ha mejorado con el parche porque este era el significado del parche pero por ningún concepto lo que se puede decir es que ha empeorado la versión de Playstation 5 porque la versión de Playstation 5 la ha dejado igual repito igual no ha hecho nada eran simplemente habladurías de las redes sociales las cuales decían que habían tocado el videojuego para mal meter para generar mal ambiente para generar polémica lo típico que pasa en las redes sociales cuando se habla de Playstation 5 y de Xbox Series X y como podéis estar viendo en la versión del videojuego te están explicando que con el parche y sin el parche en Playstation 5 se veía exactamente igual repito igual ¿de acuerdo? y aquí lo tenéis la diferencia si es que hay alguna diferencia es tan pequeña que no se puede recalcar de que haya hecho Ubisoft absolutamente nada ¿ok? entonces nos vamos a meter dentro del tema de la noticia porque ¿qué es lo que ha tocado Ubisoft para arreglar todo esto? pues fijaros vamos a leerlo Ubisoft como podéis ver aquí la semana pasada fue acusada de haber hecho una bajada de gráficos en Playstation ¿de acuerdo? y en Digital Foundry en el artículo escrito de este video que habéis visto dice lo siguiente el artículo aclara que han encontrado una pequeña ocasión una pequeña ocasión en que efectivamente la versión de Playstation Dico sufre una pequeña caída en la tasa de imágenes por segundo durante la secuencia de introducción pero en el resto de introducciones o de situaciones que han probado lo mismo lo hace al mismo fain rate y a la misma resolución dinámica que antes en cambio en Xbox Series X han reducido significativamente los cortes en la pantalla del screen tearing pero lo han conseguido ¿cómo lo han conseguido tan rápidamente? pues lo han hecho de la siguiente manera la solución de Ubisoft ha sido bajar el límite de la resolución dinámica en Xbox Series X durante los momentos de más carga para que a cambio se reduzca el tearing o lo que es lo mismo han tenido que empeorar visualmente la resolución dinámica de Xbox Series X que no la de Playstation 5 repito la de Xbox Series X para poder hacer que los problemas de screen tearing las líneas en pantalla en Xbox desaparecieran con lo cual lo que se pone en manifiesto es que si han empeorado una versión respecto a la anterior para intentar corregir los defectos que tenía es única y exclusivamente la de Xbox Series X con lo cual se pone en manifiesto que todas las personas que decían que la resolución en Playstation 5 había sido manipulada porque la consola no daba para más señores es que es al revés es que es Xbox Series X la que ha tenido que ser recortada como bien dice el artículo fijaros en su lanzamiento ambas consolas tenían un límite en 1440p el mínimo hasta unos 1728p esto quiere decir que eso es un 67% al 80% de la resolución 4K la versión de Playstation 5 se mantiene intacta en esos valores tras el parche o lo que es lo mismo la versión de Playstation 5 no la han tocado pero en Xbox Series X se ha reducido a 1188p que es el 55% del 4K aunque Digital Foundry recuerda que mínimo solo se consigue cuando se necesita en general la resolución es bastante más alta el por qué Ubisoft no ha aplicado esta solución en Playstation 5 se desconoce pero ahora el resultado es que la sensación de fluidez es mejor en Xbox Series X hay menos tearing y en Playstation 5 hay más resolución como podéis ver aquí ahora mismo esto es el mundo al revés esto es para volverse loco los usuarios de Playstation 5 tienen más resolución que los usuarios de Xbox Series X ¿por qué? por esto que han dicho porque había un problema en la versión de Xbox Series X con el screen tearing que eran las líneas en pantalla y los señores de Ubisoft no han encontrado otra manera que simplemente poderlo arreglar de manera rápida bajándole la resolución pero la resolución de Playstation 5 no ha sido tocada en ningún momento y las dos versiones se mantienen al mismo nivel que estaban antes con lo cual nadie puede decir que Playstation 5 ha sido entre comillas afectada porque en estos momentos las noticias después de los análisis no son sensacionalistas diciendo que aquí hay una manipulación como eran hace algunos días o habéis podido leer estos titulares de aquí no estos titulares ya no existen ahora la noticia es que Digital Foundry como podéis leer aquí fijaros la diferencia entre este titular y este otro titular se ha analizado el rendimiento y se ve que han tenido que tocar la resolución dinámica en Xbox Series X porque el juego si no tendría screen tearing ¿ok? bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual honestamente se me ha dado la razón una vez más yo ya lo expliqué Ubisoft no podía hacer eso de hecho no lo hizo la gente malinterpretó algunos errores de algunos jugadores por el parche que se lo instalaron mal con lo que la realidad era porque la realidad la acaba de analizar Digital Foundry y lo único que ha puesto encima de la mesa Digital Foundry es que la versión de Playstation 5 está intacta salvo en la secuencia de la intro donde ha bajado un poco los frames ¿de acuerdo? versus la versión de Xbox Series X que para corregir los errores de screen tearing ha tenido que bajar resolución con lo cual como os digo aquí se llega a una conclusión bastante curiosa que es que todas aquellas personas que en la caja de comentarios de mi vídeo anterior que os lo dejaré por aquí arriba para todo aquel que lo quiera ver me decía no es que han bajado la resolución en Playstation 5 no porque Xbox llamase a Ubisoft profesor no la han bajado porque la consola no aguantaba ese frame rate ni tampoco aguantaba ese tamaño de resolución y evidentemente Playstation 5 que es peor que Xbox Series X le han tenido que quitar resolución cuando la realidad es que a la que le han bajado resolución es Xbox Series X con lo cual esa gente ya tampoco sé dónde se va a meter ¿ok? Bueno hasta aquí el vídeo de ponerme en la caja de comentarios que opináis al respecto y yo para luego para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube dividida entre fans haters y conspiranoicos que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!